hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaikoline vamos a filmar un vlog y soy yo de NBA 2017, Zen está aquí conmigo y eso chicos he tenido muchos problemas con las grabadas sinceramente sobre todo en la ida a los gimnasios por ejemplo el día de hoy no pude no pude entrenar en mi gimnasio porque se queda pegado, o sea avanzo por ejemplo entreno una vez y a la hora de volver a mi casa se cuelga el juego o se queda ahí y no avanza sigue sonando la música de fondo sigue sonando todo y a pesar de eso como les digo no avanza no yo no sé si a lo mejor tal vez pueda llamar a mi amigo tengo ahora tengo el partido es algo que me importa pero también es algo que me importa entrenar entonces yo no sé si pueda llamarlo a él hace tiempo que no lo veo no me dejan como que por decirlo de alguna forma hacer algo con él bueno me salté un entrenamiento porque no podía pasar esa parte de entrenamiento y la verdad que eso molesta bastante molesta bastante bastante pero bueno vamos al partido y veamos qué pasa esperemos que no siga sucediendo porque he tenido como le digo varios problemas eso es más alto que eso que son los comentarios y no los voy a ver creo que he hecho con 10 entrenamientos de esos 10 he tenido dos veces problemas tampoco es que sea todo el rato pero no me quiero perder los entrenamientos porque es un tema importante y este partido tenemos que ganarlo y este partido tenemos que ganarlo y este partido tenemos que ganarlo y el primer y el primer y a casi todos los marcadores marcadores para la sal y el interior roba ese balón johnson primer cuarto llevamos unos tres minutos y medio y se gana la visita a la línea de personal y se gana la visita a la línea de personal los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres es la primera vez que va a la línea encesta al primero y los jazz van a hacer un cambio y convierte los dos bien los dos eso es bueno tengo que bloquearlo salta bueno eso es bueno he estado practicando bastante con eso no soy experto pero voy a intentar no fallarlo voy a intentar bloquear a él bloqueé al que tenía que bloquear este es mi primer bloqueado malo este es mi primer bloqueado malo es 5 segundos de diferencia entre reloj de posesión y el del partido el balón le llega a Exxon Johnson pierdo por Lee lanzamiento desde la corona no es bueno el tiro de Johnson es bueno no importa fallo ok no estamos mal estamos bien estamos bien estamos bien el juego creo que he jugado bien si yo me critico a mi mismo creo que esta vez si he jugado bien he fallado una defensa pero el resto ha sido todo perfecto con el primer cuarto concluido empezamos el segundo y que veis de la labor de los jazz en este partido hemos visto un montón de tiros libres en este primer partido han callado a los aficionados venciendo un tiro libre muy bueno muy bueno no la faul bueno no importa tiene que fallarlo ok 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 fallo el segundo eso era para meterlo en serio pero bueno wow entonces entonces bien entonces me están dando buen ánimo tengo que fijarme un poco más no 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 vamos bien hay que seguir dándole nomás el entrenador de Utah pide un tiempo muerto el entrenador de Utah pide un tiempo muerto estoy en banca en la primera mitad uff nos han sobrepasado y eso es pésimo no 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 puedo hacer o sea no puedo hacer mucho no voy a escuchar la charla pero 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 es malo que puta uno haga un esfuerzo y de la nada tu equipo me parece mal wow no entonces ya con eso estamos a más de 10 puntos de diferencia y estar tirando así no sé no sé la verdad me da vergüenza porque claro uno practica uno hace fuerza y no sé se van a se van a son solo dos minutos y no leonard y anotan otra canesta a los Spurs concentra muchísima atención en él es parte de su gran valor como referencia ofensiva y ya estamos en el tercer minuto del tercer cuarto ahora es bien difícil ser bien centrarme en mi bloqueo centrarme en mi bloqueo el balón le llega a leonard al derecho ofrece un bloqueo va de tres hoy está bastante atinado ha tirado bien en este partido posición exterior para johnson aquí está exo defendido por anderson la crua y san antonio atrapa el rebote el defensor hizo lo necesario para provocar el fallo aunque fuera la menor de las distracciones no 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 bueno ya perdimos Esta mitad mucho mejor que en la primera Posición exterior para Yao El rebote cae en las manos de Manu Ginobili Adentro Manu Ginobili en la banda Rodo de Dante Exum Y anota la bandeja a tablero De vez en cuando nos demuestra que sabe moverse muy bien bajo el aro El balón le llega a Aldrich Queda un segundo No consigue anotar Lo que no está bueno Entonces Vamos a ver como va Parece que ganamos No Perdimos No importa pero Pelo menos jugué bien Tampoco se pueden hacer más maravilla Si eres lo que tienes Es parte B Supongo No sé la verdad Deja como que mucho que es que era mi equipo Mi equipo como que no No le da el grano en eso La verdad Como que Tiene problema Nike Nike Me gusta Nike Que verdad, me gusta Díaz. Adidas. Y bonos. Y te quieren poner en tu propia equipo. Adidas. Y en la línea... ...puedes obtener un chico. Comercial. ...y todo el día. Las cosas realmente pueden desplazarse. Así que creo que vamos con Adidas. Si quieres correr con tu tema y tu nombre. ¿Qué dices? Adidas y tú? ¿O Adidas y yo? Así que es por ti. Quiero saber que es mucho más. Me encanta Díaz, la verdad. Estás en una buena posición aquí. No, no, Bruce. Yo creo que esto es más difícil que ir a la escuela. Todas mis zapatillas son de ellas. Necesito un pincel para recordar todas estas cosas. Sí, es mucho. Es mucho. Es mucho personal. No puedes perder. ¿Verdad? Estás en una situación de ganas. Así que es donde te sientes lo más cómodo. Y no solo en tus pies. Pero como parte de tu negocio. Así que toma tu tiempo. Regresa. Recuerda. Y pienso. Y ahora necesito una respuesta en 5 minutos. Es tu tiempo. Todo lo que tú quieras. Pero necesito la respuesta en 2 segundos. Eh... Adidas. A mí me gusta Adidas. Adidas es una marca que me gusta mucho. No puedo mentirlo. Aparece más activo que aquí en las pistas. Adidas. A ver si nos esforzamos más en la función. Dime quién nos ha hecho eso. Pero. Muevecito que explícate. No te disto. No te disto. No te disto. No te disto. No. esas son demasiadas para los Warlords buena victoria contra Warlords ok, nada importante nada muy importante la verdad derrota entonces entrenamiento y ya los veo entonces estamos de vuelta chicos después del entrenamiento yo no me tiro de error este entrenamiento porque la verdad que da un poco de rabia que te entrenes y luego te tiren problemas hola Pearls debo decir que me gusta lo que vi en el último partido 12 puntos, no está mal, gracias muy bien, no sé si estás listo para los chicos grandes pero muy bien un buen día en el último partido hoy voy a hacer un evento en el 5 del 11 5 del 11 del 2016 5 del noviembre o sea el 11 de noviembre no partido el 5 de noviembre bueno es lo que hay no vamos a ver vamos a ver vamos a ir a al partido esperar jugar bien ganarlo este es como lo mi mayor cumplimiento ganar el partido me voy a saltar porque no hablas de mi no estoy puesto en la primera ronda o sea vamos a ganar 2 puntos más vamos a ganar 2 puntos más entonces esperamos meter estos dos tiros entonces esperamos meter estos dos tiros vamos oh era para no fallarlo error error defensivo no no estoy cerca de la bandeja bueno fue triple así que está bien en el momento están atacando bien han salido con ganas sus porcentajes de tiro son excelentes antes y por eso van a darios suelta el triple wow otro triple error defensivo bien bien bueno Posición exterior para Harris El balón le llega a Macy Solo 5 para tirar Desde su casa Vaya el tiro Posición exterior para Johnson Hay que reconocer que han comenzado bien Han encadenado varias canastas y ya cuentan con una buena ventaja Williams, desde lejos, la mete desde su casa Bueno, no fue de lo mejor, la verdad Pero vamos ganando, eso es importante No estamos tan tan mal Y eso ya es Eso ya es bueno Aquí no Y aquí tenemos a Dallas Pierden por 11 Curry con el balón Defendido por Barks Williams, por la izquierda Desde lejos Vaya otra vez Williams No era un tiro nada claro Alejado y con el defensor Y el defensor era de los buenos No te deja ni a sol ni a sombra Blackwood El tiro no entra Gran acción defensiva de Novichki La juega Williams Anotó 17 puntos en su último partido Novichki en la zona Rosado Suben con rapidez March Rebote fuerte en el lado antes de entrar Qué gran acción individual Ha destrozado a los defensores Vamos bien Ah, rol defensivo Sabe cuál es su papel en el equipo Y lo acepta Es una referencia en ataque Jugada de Utah Han disfrutado de una ventaja de 14 puntos No entra Jugarán los Mavericks Balón desplazado Parece que los Mavericks Conservarán la posición Jugarán los Mavericks Me sacaron Banca Tiempo muerto en la cancha Los Mavericks quieren hacer algunos ajustes типа Pico Y se gana la visita a la línea de personal Los amigos convieron en contacto Y tendrá dos tiros libres Wow El que sacan de Y portadas por el segundo Ahí jugué bien, no Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión, el del partido Tira William Primera vez que acude a la línea Si realizamos la temporada pasada, acentó un 87% de sus tiros libres No hay poco de paso Y conviértese Bueno, ganamos La primera mitad por la mano Así que no estamos tan mal Estamos bien Ya, vamos bien Me lo solté porque vamos bien Acá nos metieron unos cuantos más Bien Bien Entonces voy C A, B, C No importa Bien 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Bien No importa No importa Si Si fueran dos victorias, dos perdidas Si fueran dos victorias, dos perdidas Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Se arriesgó Se arriesgó e intentó cortar el paseo No pudo controlar el valor Sigue siendo una buena acción defensiva Sigue siendo una buena acción defensiva La juega Exum Desde su casa Va bien 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 Vuelvo a rescatar el balón Vuelvo a rescatar el balón Vuelvo a rescatar el balón Bueno Así que chicos Así se va a hacer por el día de hoy Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video Y mira, me fue muy bien Compañeros 90 Más el resto de cosas Así que Suscríbanse Dejenme likes y comenten chicos Por favor Así que nada Vamos a esperar Vamos a ver que pasa Ahora detrás de Camarines Yo vería que he estado usando las Nike Osea las sabías que me dieron Pero pareciera que no las estoy usando Pero pareciera que no las estoy usando Así que yo creo que eso Voy a hacer lo último que ya Que es el cargado Así que eso Así que eso Me voy a ver como Como pegado un par de veces Cuando esté cargando Así que bueno No es parte del juego Así que ya los veo pronto Cuídense chicos Adiós 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 Adiós